Tenemos una conexión vía Skype, hacemos... Te lo hago por acá, mira. 3, 2, 1, ping. Aparece Federico Gutiérrez, ex presidente del Consejo de Medellín, ex consultor en seguridad urbana integral del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo le va Gutiérrez? Bueno, un gusto estar con ustedes, Juan y Lucas, y bueno, acá estamos para resolver las inquietudes que ustedes tengan hoy. Muchas gracias. Lo primero que le queremos preguntar, Federico, tiene que ver básicamente con la noticia que tuvimos hoy de que el ex intendente de Ezeiza quiere hacer una especie de prueba piloto y prohibir que haya dos conductores en una misma moto porque, según la información que él tiene, que ahora es ministro de Seguridad bonaerense, el 26% de los delitos tienen que ver con eso en la provincia. También tiene mucho que ver con lo que pasó en Colombia. ¿A usted qué le parece eso? ¿Ha funcionado la prohibición de dos conductores en una moto en Colombia? Bueno, eso es un tema que definitivamente se tiene que analizar bien y eso genera posiciones a favor y en contra. Lo cierto es que aquí, por ejemplo, en este momento en Medellín rige la prohibición del parrillero hombre, o sea, del acompañante de la moto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los delitos que se cometen son sobre todo en motos. Pero tenemos que entender también que el número de... Ah, es decir que no puede... Perdón, es decir que esto es importante, que no pueden haber dos hombres arriba de una moto. Exactamente. Pregunto porque yo tengo moto y voy siempre con mi novia y digo dos personas. Lo vamos a prohibir, ya está. Es decir... Pero aquí se restringió para el parrillero hombre, o sea, para el acompañante hombre, no para el acompañante mujer. Pero hay que decir varias cosas. La administración municipal, o sea, las autoridades defienden la medida entendiendo que eso da una reducción en los diferentes tipos de delitos. Ellos, por ejemplo, tienen algunos datos consolidados donde dicen que desde que está rigiendo la medida se obtienen disminuciones importantes en temas de homicidio de hasta en un 39%. Entonces, lógicamente, para la administración y para las autoridades es una medida positiva. ¿Y bajó un 40% el delito? Bajó un 40% el delito de esas modalidades que eran cometidas con parrillero hombre. También bajaron el tema de hurto. Pero aquí el tema de fondo es si la pregunta es si eso soluciona la problemática. Y entonces hay una cantidad de gente también buena que se afecta, que no hace parte del crimen organizado ni de las bandas, que también terminan siendo afectadas. Por supuesto que primero la seguridad. Pero la pregunta es, muchos de esos planes pilotos terminan convirtiéndose en permanentes y eso es lo que no puede ocurrir. O sea, cuando uno toma una medida de ese tipo es porque son medidas de choque, porque vamos a bajar inmediatamente los delitos, porque la situación se ha salido de control. Pero no se pueden volver medidas permanentes, que eso es lo que terminó ocurriendo en este momento acá, por ejemplo, en Medellín y en otras ciudades. Entonces esa tiene que ser la crítica. Yo a ustedes los estaba oyendo con atención en la discusión que daban sobre el tema de inseguridad. Y básicamente es muy preocupante justamente que más del 74% de los ciudadanos sientan que los delincuentes son los que van ganando la partida. Eso es un tema muy grave, muy delicado. Y la administración y los gobernantes tienen que tomar medidas de fondo y no solo medidas de choque, que puede que sirvan, que son importantes, pero tienen que tomar medidas de fondo contra el crimen organizado. Bueno, Gutiérrez, le hago una consulta sobre Colombia. Acá en la Argentina la última semana se ha tomado como una relevancia en la opinión pública, también impulsada por los medios, una suerte de situación compleja y delicada de justicia por mano propia. Le explico un poquito para que usted lo entienda. Aparece, hay un ratrero, un carterista, como se lo domina en la República Argentina, alguien que le roba a alguien de hurto, así de arrebato a alguien y sale corriendo, se lo detiene, pero los que lo detienen son los propios vecinos, y automáticamente se lo empieza a golpear, como ajusticiándolo, como dando una suerte de reprimenda o de demostración de fuerza por parte de los vecinos. Pero estamos hablando de golpizas casi brutales, 10 personas pegando en el piso a otra persona. ¿Eso se vive en Colombia? ¿Es algo que pasa siempre? ¿Cómo se puede resolver eso? ¿Qué significado tiene en términos de seguridad usted que es consultor cuando empiezan a aparecer estas cosas? Juan y Luca, le voy a responder eso sobre todo como ciudadano. Y esas manifestaciones es básicamente la crisis de un Estado y la crisis de la institucionalidad. Que la gente tenga que recurrir por mano propia a buscar justicia, eso es que básicamente la institucionalidad está fallando, que tiene mucho que ver básicamente con los números que ustedes señalaban ahora de la encuesta. Nunca la justicia tiene que estar en mano propia. Lógicamente, ¿qué va pasando? La gente se siente indefensa, la gente sienta que la justicia no actúa, la gente siente que básicamente están en mano de los criminales y la gente termina tomando ese tipo de decisiones equivocadas según lo que yo pienso, porque es que esa no puede ser la solución. La solución no puede ser que todo el mundo se arme y que nos defendamos entre todos. Para eso está la policía, para eso están los jueces, para eso está la institucionalidad. Por eso aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el tema de la seguridad urbana hoy es el gran reto, que justamente lo que hay es que desideologizar el debate, que es que el tema de seguridad no es un tema ni de izquierda ni de derecha. Usted cuando lo van a atracar o a robar o al final no le preguntan si usted es de izquierda o derecha. Justamente un Estado fuerte tiene que proteger a los ciudadanos. En un Estado fuerte quien tiene que tener miedo son los criminales y no los ciudadanos de bien. Y lo que está ocurriendo en América Latina es totalmente lo contrario. Es una inoperancia de la justicia, no solo en Argentina, también la vimos en Colombia. Y por eso el gran reto de ciudades es cómo enfocarse y cómo enfrentar el tema del crimen organizado. Y ojo que es que esto no es un tema solo de delincuencia común. Aquí lo que uno va viendo y lo que yo he visto en Argentina en los últimos años es cómo el crimen organizado se va afianzando. Uno mira el caso de lo que ha ido pasando en la provincia de Buenos Aires. Uno mira el caso de lo que ha ido pasando, por ejemplo, en Rosario, en Santa Fe. Y es un tema que debe alertar a las autoridades. Y no es cualquier tema que pase de la noche a la mañana. Eso tiene unas raíces y eso va avanzando. Sí, señor. ¿Usted cree que el fenómeno este, lo que acá lo llamamos linchamiento, ya había empezado antes en Latinoamérica y recién ahora en la Argentina, estamos viendo como los coletazos? ¿O es algo novedoso en toda la región? No, se presenta. Se presenta en la región. Se presenta también en Colombia, en diferentes ciudades, porque la gente siente impotencia. Pero esa puede ser la peor salida. ¿Usted se imagina, Juan y Lucas, que entonces todos los ciudadanos tengamos que recurrir a justicia de mano propia para que básicamente esto no siga ocurriendo? No, nosotros necesitamos son policías bien formadas, policías que hagan presencia, herramientas tecnológicas, pero una justicia que actúe. ¿Por qué la gente termina tomando la justicia por sus propias manos? Porque la gente deja de creer en la institucionalidad. Entonces, eso es un caso... Yo estuve viendo casualmente esta semana, leía con mucha preocupación lo que justamente ocurrió con estos linchamientos esta semana en Argentina y eso es un modelo que se puede ir propagando y eso no es la salida. Lógicamente, uno tampoco ahora puede ir aquí, parar y poner en el mismo lugar al delincuente que al ciudadano que se defendió. Eso no puede pasar. Justamente la institucionalidad tiene que actuar de manera clara porque hay unas manifestaciones. No entierres, una cosa es, entiendo lo que usted decía en equiparar, pero a mí lo que me preocupa es, una cosa es defenderse, una cosa es, a mí me quieren robar el celular, me pongo firme y si veo que la otra persona está armada, bueno, voy a defender lo mío. Y si hay que pegar, pegamos, pero hasta ahí no más. Sí, otra cosa es el linchamiento. Y eso me parece que no es equiparar al ciudadano común con delincuente, eso es equiparar dos delitos que son exactamente lo mismo. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Es que eso no puede pasar. Yo creo que la invitación a través de los medios de comunicación de estos espacios es decirle a la gente no se tome la justicia por sus propias manos. Una cosa muy diferente es que la comunidad capture un delincuente, pero no lo puede linchar. La comunidad lo que tiene que hacer es entregárselo a la justicia. Por eso el Estado tiene que actuar, por eso el Gobierno Nacional de Argentina tiene que entender que esto es un tema de fondo y que en cualquier momento se sale de las manos como se ha salido de las manos en otros estados, en otras provincias y en otras ciudades. Y que tiene que tener mucho cuidado con lo que está pasando con la entrada del crimen organizado en algunas ciudades argentinas. Yo le quiero hacer la última, por lo menos mi parte, porque tenemos poco tiempo. Y tiene que ver con lo siguiente. La última información estadística que hay en la Argentina vinculada a la cantidad de condenados en función de detenidos es del Misterio de Justicia de 2008. El informe se dice que en toda la Argentina, en todo concepto de delitos, fueron 1,3 millones de delitos en 2008. De ese total, solo 30.000 fueron condenados. Eso es menos del 3%. O sea que en la Argentina, menos del 3% terminan presos de los que cometen un delito. Lo que le pregunto es, porque me imagino que el delito, lejos de haber bajado, debe haber crecido, se debe haber mantenido, sigue habiendo la misma cantidad de delitos, acá en la Argentina, o sea, más de 1,3 millones, y hay solamente 50.000 detenidos. O sea que, encima, la tasa aún bajó más. Lo que le pregunto es, ¿usted cree que en Colombia pasa lo mismo? ¿Que el porcentaje que termina preso es muy bajo en función de los que cometen delitos? Lo deje a todo. En Colombia, en Latinoamérica, en Latinoamérica, es que mire, usted mira los niveles de impunidad y son impresionantes. ¿Y qué pasa cuando hay niveles de impunidad? Primero que toda la gente deja de denunciar, la gente deja de creer en la institucionalidad. Es que lo que ustedes están viendo con el tema de los linchamientos es justamente ese reflejo de las cifras que presentaban en la encuesta. Cuando uno ve que el 74% de los ciudadanos cree que los que van ganando son los delincuentes, el crimen organizado y no las instituciones, pues eso es lo que termina ocurriendo. Por eso tiene que haber una estrategia y una política seria de seguridad, de seguridad ya en las ciudades, cómo las leyes se tienen que ajustar. Ustedes mencionaban ahora también el tema de los menores de edad. Es un tema que se ha salido de las manos, no solo en la Argentina, sino también, por ejemplo, acá en Colombia. Entonces tienen que existir normas. El tema de estrategia de seguridad tiene que implicar. Usted tiene unas muy buenas estrategias en temas de control. O sea, temas policíacos, de temas de reacción, pero también temas importantes dirigidos a la prevención social y a temas de prevención social del delito y la violencia. Usted tiene que hacer los dos al mismo tiempo. Y eso es lo que de pronto no se está haciendo en América Latina. Gracias, Federico. Por ahora nos ayudó a entender cómo se refleja en la región lo que está pasando acá en la Argentina. Me parece que tenemos que hacer una breve tanda y ya presentamos a todos los invitados que tenemos. Dale, metémonos con eso. Y me quedó claro lo que dijo Gutiérrez. Entonces, hay una sensación de que se ha perdido el Estado. Yo no estaría tan de acuerdo, pero sí que sé el entramado social empieza a desgarrarse. Todavía no se desgarró completamente. Una situación, como decimos nosotros, y nos metemos con más periodismo de internet acá en Infoballet.